Hola que tal amigos de Youtube, ya saben que yo soy el Yepetec Como estan? Espero que esten bastante bien, yo estoy muy bien Si alguien se lo preguntaba, que no creo, pero bueno Bueno amigos, en este corto video nomas les vamos a dar el resumen de lo que paso en la WWDC Que fue hoy en la mañana, el lunes 10 de junio Bueno, primero, creo que fue lo mas chido, mas padre, que presentaron lo que yo mas esperaba Fue lo que es el iOS 7 Y como pueden ver en el titulo, iOS 7, la mayor actualización del iOS desde el primer iPhone Ese también lo pueden checar en la pagina de Apple, pero actualmente solo esta en ingles Porque solo han actualizado la pagina en ingles, todavía no esta, por ejemplo, si se meten a Apple.com, o como se diga, MX Como podrán ver, no, todavía no aparece eso Solamente que te metes aquí a WWDC, pero te meten a una pagina en ingles Bueno, ya, vamos a seguir Aquí como pueden ver, la nueva actualización es mayor del sistema mas revolucionario hasta la fecha Como pueden ver, le da un toque como de Android Ese es como un fondo de pantalla que se va a mover Le da un toque como de Android No se si ustedes piensan igual, pero pues yo digo que si Porque vean, este es el tipico fondo que se encuentra en los celulares Android Si se parece mucho a lo que yo puse en mi pagina web Que fue que la probabilidad de que sacara posibles fotos de iOS 7 Como pueden ver, todavía no actualizo la pagina Enseguida la actualizaré Pantalla de bloqueo y centro de notificaciones mejor orden y más minimalismo Bueno, que ahora la pantalla de bloqueo y el centro de notificaciones Ahora va a tener un poquito de más orden Pues ya que si estaba muy desordenado Veía unas cosas en un lado y otras cosas que no tenían nada que ver ahí luego luego Multitarea real basada en cartas Ahora el multitarea va a ser así como pueden ver También es como un tipo Android He visto varias tabletas que funcionan así y que tienen Android Pero, pues yo digo que Apul hizo bien en hacer esta actualización Yo digo que Yo de hecho ya estaba pensando en cambiarme al Galaxy S4 Estaba a punto de comprármelos Estaba ya viendo los precios, los paquetes, todo eso Porque de verdad que ya me iba a cambiar Android Pero ahora que vi que ya van a sacar esta actualización Creo que me voy a quedar con iOS Pues queda esperar Y aquí como pueden ver todo tiene como un toque muy Muy moderno Y más plano como pueden ver Pero muy moderno Este, el Safari también lo cambiaron Vean, funciona como el Google Chrome El Siri ahora es diferente también como pueden ver Pero, pues sigue siendo igual de funcional Ya que a mi no me gustó nunca el S-Boys que incluye el Galaxy S4 Pero bueno, esto es básicamente lo que va a traer el iOS Así que muchas cosas más Pero ahorita lo dije como muy resumido Así que bueno, vayamos con la siguiente noticia Que fue presentada en la WWDC Apple presenta el nuevo Mac Pro Bueno, presentaron un Mac Pro Que pues la verdad yo no vi el evento Pero bueno, se supone que es este Yo no lo entiendo muy bien al diseño Pero bueno, como pueden ver Tiene 12 núcleos gracias a los Intel Xeon Que no sé cómo se pronuncian Espero no equivocarme O Xeon o como se diga 4 puertos USB 3 6 puertos Thunderbolt 2 Soporte para monitores 4K 2GPU Firm Pro Memoria DDR3 SC de 4 canales con velocidades de hasta 1.866 Como se diga Almacenamiento flash basado en PSLE HDMI Bluetooth 4.0 Y Wi-Fi 802.11s Bueno, para los que le entendieron Esto trae el nuevo Mac Pro Pues según lo que yo entendí Muy potente Entonces vamos a regresar Bing será el buscador por respecto de Siri El IOS 7 ya no va a ser Google Ya que normalmente Siri Utilizaba Google Pero pues ya como pueden ver Están sacando por completo a Google del IOS Y ahora ya va a ser Bing iTunes Radio solo estará disponible en Estados Unidos Al momento de su lanzamiento Es que van a sacar un servicio Que se va a llamar iTunes Radio Para escuchar música en streaming Y pues solo va a estar disponible en Estados Unidos Al momento de su lanzamiento Y luego ya pues Se irán expandiendo a más países Según lo que me dijeron Bueno Designenme para Apple en California El nuevo anuncio de Apple en la WWDC Este Pues yo no lo entendí esta noticia bien Así que podremos ver el video Bueno, creo que ustedes no lo escuchan Es un anuncio de Apple Bueno Pues ese anuncio También lo presentaron en la WWDC Que no sé Bueno Bueno Disponibilidad de IOS 7 El IOS 7 va a estar disponible en iPhone 4, 4S y 5 iPod solamente quinta generación Para la cuarta generación Ya no va a estar disponible iPad segunda, tercera y cuarta generación No sé por qué todavía lo pusieron la segunda No sé por qué el iPad 2 ya está muy viejita Salió al mismo tiempo que el iPod 4 Y no sé Pues bueno iPad mini Así que bueno Siguiente noticia El nuevo MacBook Air Este Bueno Vamos a verlo Aquí está 13 pulgadas a 999 dólares La versión de 11 pulgadas Sí 1.3 GHz 1.7 GHz Ampliable Y RAM 4 GB De verdad que las MacBook Air Ya las están haciendo muy potentes Porque yo cuando me compré mi MacBook Air Tiene 2 GB de RAM Y Creo que no llega ni a 1 GB No me acuerdo ahorita Bueno y listo Ah Falta esta Apple presenta iOS in the car Integración total con las aplicaciones Como mapas Teléfono El productor de música Compatibilidad con iTunes Radio Disponible en 2014 En 16 marcas de coches diferentes Bueno Va a haber Las marcas de coches como que van a tener Estos mapas Que son diseñados por Apple Los que tenemos en nuestro iPhone o iPad Y va a traer iTunes Radio Que Para escuchar nuestra música por streaming Como pueden ver Todas estas noticias las pueden checar en Apple Web Blog De hecho No voy a subir No voy a poder subir todas las noticias a mi página web Porque son demasiadas Entonces yo les voy a dejar Después de presentar unas cuantas noticias Como las que yo considero más interesantes Voy a poner un link Donde pueden ver Todas las noticias Ah Falta esta Apple anuncia OS X Mavericks El nuevo sistema operativo para Mac Yo no he checado Todavía bien este sistema operativo Pero pues Yo lo veo igual Bueno Ahora que voy a tener Creo que estos mapas Van a tener Nuevas aplicaciones Eso sí Como siempre Dice que También aumentará La duración de la batería Y Pues varias cosas Va a tener Un nuevo calendario Nuevas Notificaciones interactivas Pro Icloudgate-chan Ipassword diseñado Y fabricado por Apple OS X Mavericks Incluye sincronización De contraseñas Ah ya Bueno que pues Ya vas a tener Sincronización Tus contraseñas Con iOS y Mac iBooks para Mac Y así de la noche a la mañana Apple nos presenta La versión de la escritura Podemos ver iBooks Favoritos Mapas para OS X Mavericks Como les dije Pues ya por si tienen Ahí su USB Con 4G O 3G Lo que tengan Pues ya van a poder ir Viendo los mapas Desde su Mac Como si fuera un iPad O un iPhone Muy buena también Y bueno pues Creo que esto ya es todo Ahora si Recuerden que De todos modos Pueden checar Appleweblog.com Va a estar en la descripción Si no se me olvida Creo que no se me va a olvidar Va a estar en la descripción Y pues nada En mi página web Podrán ver Sabe que verán Ahorita voy a Ingeniármelas Es todo Soy el Jepetec Ya saben que pueden Seguirme en Twitter En arroba el Jepetec Entonces esto es todo Soy el Jepetec Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al Jepetec ¡Suscríbete al Jepetec ¡Suscríbete al Jepetec